¡Atención! Es hora del episodio 3 de la serie de Apocalipsis Zombie. Anteriormente en Troom Troom... Ahora que han cruzado la bahía, las chicas finalmente ven tierra. Anclemos y desembarquemos. Estoy muy contenta de que finalmente podamos caminar de nuevo por tierra. Las chicas caminan por un camino desconocido. ¿A dónde deben ir? Están cansadas y hambrientas y no tienen sus mochilas. ¿Se sienten extrañas en este nuevo lugar? De repente ven una roca con un cartel. ¡Sobrevivientes por aquí! Sí, creo que estamos a salvo. Las chicas caminan cuidadosamente con sus pies descalzos por el bosque. ¡Oh, hay flechas rojas en los árboles! Debemos estar en la dirección correcta. ¡Mira, hay un campamento! Definitivamente hay sobrevivientes aquí. ¡Date prisa! Las chicas se acercan al campamento. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? El campamento está vacío, pero algunas cosas cuelgan de una cuerda. La ropa seca es justo lo que necesitas después de un largo viaje en el mar. ¡Wow! Las zapatillas son de mi talla. De repente, una chica oye un ruido extraño. Parece que el campamento no está desierto. Pero estas no son personas en absoluto. Las carpas tiemblan muy fuerte. Alguien está tratando de salir. ¡Es un zombie! Tenemos que salir de aquí. Ni siquiera tenemos nada para protegernos. Las chicas notan una soga y algún tipo de arma. Agarran el equipo y corren por sus vidas. Pero los zombies no están muy lejos. Las chicas desenrollan la cuerda y corren hacia los muertos vivientes. Corren en círculo para enrollar la cuerda alrededor de la pareja de zombies. Vamos a atarlos al árbol. Y las armas que encontraron en el campamento ayudarán a calmarlos un poco. Esta varita mágica finalmente derrotará a estos zombies enojados. Toma un palo y una cadena con una pelota. Fija clavos largos a la cadena con una cuerda. Aumenta la cantidad de clavos para hacer un erizo peligroso. Clava la cadena a uno de los extremos del palo. Usa una piedra en lugar de un martillo. Ahora que han lidiado con los zombies, las chicas encuentran un lago. Finalmente podemos lavarnos la cara y relajarnos después de todas nuestras aventuras. Hay un problema. Las chicas tienen mucha hambre. En realidad, ¿quizás haya peces en el lago? Acabo de hacer una caña de pescar. Necesitarás un palo largo y horquillas. Dobla el borde con unos alicates. Dobla la horquilla y sujétala con un alambre. Coloca unas cuantas horquillas más debajo. Sujeta el hilo de pescar y enróllalo alrededor del palo. Corta la pata de un alfiler. Haz un gancho con él. Afila una roca. Sujeta una bellota que encontraste en el camino en lugar de un corcho de pesca. Usa una tuerca de metal como peso. Ata el anzuelo a la línea de pesca. Encuentra un gusano para el cebo. Engánchalo al anzuelo y arroja el cebo. Vamos a pescar un poco. De alguna manera no capturamos ningún pez. Nuestra idea no funcionó. Pero no, mira, una mordida. La bellota está completamente bajo el agua. ¿Qué estás esperando? Enróllalo. Mira a este pez, lo atrapamos. Podemos comer. Las chicas ponen el pescado en un palo. ¡Qué buena captura! Ahora necesitamos encontrar un lugar para cocinar. A continuación se encuentran con una fábrica en ruinas. ¡Qué lugar tan aterrador! Quizás puedan encontrar algo útil aquí. Siempre y cuando nos encuentren con más zombies. ¡Uh, es tan espeluznante aquí! Mientras deambulen por las ruinas, las chicas encuentran algunas latas viejas y láminas de linoleo. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Después de la fábrica abandonada, las chicas van al bosque. ¡Ah, este es un gran lugar para descansar! ¡Genial! Ahora podemos ocuparnos de nuestros equipos y cocinar. Primero, toma dos palos gruesos. Afila los extremos con un cuchillo. La punta debe ser muy afilada. Haz pequeños surcos en el centro para una unión más apretada. Dobla los palos en cruz. Átalos con una cuerda. Haz varias estrellas ninja de madera. Corta un pentágono de linoleo. Marca agujeros en los bordes y perfóralos. Sujeta piezas de cuero así. Encaja la protección en tu brazo. Pon las estrellas en los cinturones de cuero. ¡Ninja versus los muertos vivientes! ¿Quién crees que ganará? Mientras una amiga afila una estrella arrojadiza, la segunda está cocinando la cena. Toma dos latas. Repasa el fondo de una lata pequeña con un marcador. Córtalo a lo largo del contorno con un cuchillo. También corta el fondo del frasco pequeño. Conecta las latas así. Coloca un poco de madera seca en la lata. Enciende el fuego. ¡Préndete, bebé! ¡Préndete! Afila un palo largo. Pon el pescado limpio en él. ¡Mmm! ¡Kebabs de pescado! ¿No está mal? ¡Ay no! Tenemos que comerlo sin ningún acompañamiento. ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Mira lo que encontré en el campamento de sobrevivientes! ¡Una lata entera de maíz! ¿Pero cómo podemos abrirla sin un abrelatas? Bueno, eso es fácil. Podemos usar una piedra. Elige una roca con una superficie bastante rugosa. Frota la roca sobre la tapa de la lata. Agarra el borde de la tapa y dóblala hacia arriba. ¡Guau! Extrañaba mucho el maíz. Y el pescado está listo. Pescado a la parrilla con maíz. ¿Qué podría ser mejor? Y cuando termines con el maíz, caliente el agua para el té en la lata. Perfora la lata con una barra de metal y ponla sobre el fuego. ¡Listo! Me encanta sentarme alrededor del fuego y conversar con mi amiga. Pero los zombies nunca se toman un día libre. ¡Cuidado! Está detrás de ti. Los zombies están atacando a una de las chicas. ¡Qué bueno que logré proteger mis brazos! Las fundas de linoleo son obviamente demasiado duras para él. Mi amiga viene al rescate y lucha contra el zombie. Ella lanza una estrella ninja y clava al zombie en el tronco del árbol. Las chicas se esconden en los arbustos. ¡Salgamos de aquí! Todavía hay un montón de zombies en este bosque. Pero de repente una de ellas tropieza y cae. ¡Espera! ¿Dónde está mi amiga? Probablemente ella corrió hacia el otro lado. En este momento solo tengo que alejarme de los zombies. Luego descubriré cómo encontrarla. Tal vez si vuelo una cometa, ella la verá y entenderá dónde ir. Para esta idea, toma un viejo paraguas y un cuchillo. Corta parte de él. Asegura las partes metálicas con alambre. Pasa un trozo de tela sobre una pata de metal y cósela. Sujeta una pieza de material de correa. Adjunta trozos de hilo en cruz de esta manera. Lanza la cometa al cielo. Pero no funcionó. Mi amiga todavía no está aquí. ¿Cómo logró perder a su única amiga? Y está muy cansada, pero es demasiado peligroso dormir en el bosque. Todo el lugar está lleno de zombies. Si tan solo pudiera subir un poco más alto, pero no puedo dormir en una rama como una pantera. Oh, una colcha. Alguien debe haberla olvidado después de un picnic. Y también necesitaremos un cinturón de rescate especial. Toma un cordón de paracaídas largo. Haz un nudo al final. Aprieta la cuerda con bucles para tejer una cadena. Asegura también el segundo extremo del cordón con un nudo. Conecta los lazos con un mosquetón de metal. Coloca algunos ganchos más en el cinturón. En caso de situaciones extremas, un cinturón como este es imprescindible. Es fácil de quitar y convertir en una cuerda larga en menos de un minuto. Dobla la manta por la mitad. Haz nudos en las esquinas. Pon la manta sobre la rama. Atala firmemente con la cuerda. Ahora tienes una cómoda casa en el árbol. Sube al interior. Esta hamaca es muy cómoda, acogedora y lo más importante, segura. Los zombies nunca podrán alcanzarme. O incluso saber que estoy aquí. Pero su mañana no comienza con café. En cambio recibe una sorpresa muy desagradable. Toda una multitud de zombies se rehundieron debajo de su hamaca. ¡Ay no! ¡Es una trampa! ¿Cómo puedo salir de aquí? No puedo escapar, estoy atrapada. ¿Te gusta nuestra historia de zombies? ¿Quieres saber qué pasará después? Cuéntanos en los comentarios. Ponle me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte el nuevo episodio de la serie de zombies de Troom Troom.